Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando el seminario virtual Humedales del Paraná, que tiene como objetivo difundir los beneficios de este ecosistema. Mi nombre es Andrea Paoloni, soy directora de Educación Ambiental de la Municipalidad de Rosario. En primer lugar, le voy a dar la palabra a nuestra subsecretaria de Ambiente, arquitecta Natalia Feldman. Primero quería agradecer a mi equipo de trabajo por haber organizado este seminario sobre humedales, un tema que nos parece súper importante y creo que el equipo de Acción Climática le puso el pecho a todo este nuevo sistema de trabajo, esta nueva normalidad, con lo cual muy orgullosa de que el equipo haya organizado esto. Así que en ese sentido, muchas gracias. Por otra parte, creo que el tema, además de estar en agenda, nosotros nos venimos ocupando de esto hace años y creo que lo más importante es que la gente entienda del tema, de qué se trata los humedales, porque estamos en una ciudad que está rodeada del río Paraná, Ludueña, Saladillo y todo lo que nos está afectando ahora al margen. Creo que es muy importante tener estos invitados de honor, un lujo, la gente que nos va a dar estas charlas. Así que espero que disfruten este seminario. La intención desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público es generar más seminarios de distintas temáticas sobre todo lo que sea ambiental. Así que bienvenidos y espero que lo disfruten y que aprendamos todos juntos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia. Vamos a ir a nuestra primera presentación del día de hoy, que se llama Los Humedales del Delta del Paraná. Está a cargo de Beatriz Giacosa y de Alejandro Giraudo. Beatriz Giacosa es bióloga especializada en ecología acuática de aguas continentales. Hace 28 años es parte del equipo del Museo de Ciencias Naturales Escaso de San Nicolás. Trabaja en investigación, educación y gestión enfocada en la conservación de los ambientes de la región. Actualmente también es parte del equipo del programa Corredor Azul de Fundación Humedales. Alejandro Giraudo es biólogo y doctor en ciencias biológicas, investigador independiente del CONICET y profesor en la Universidad Nacional del Litoral. Investiga y gestiona sobre la biología y la biogeografía de la conservación de fauna neotropical para comprender la acción del hombre sobre la naturaleza y gestionar su conservación considerando procesos biológicos, políticos, culturales, económicos y sociales. Así que vamos con Alejandra, perdón, con Alejandro y con Beatriz a la primera exposición. Bueno, buenas tardes para todos. Quería agradecerles que me hayan convocado a participar de este espacio para poder conversar un poco acerca de nuestros humedales. Un poco mi presentación es una presentación introductoria para que conversemos acerca de qué son estos ambientes, dónde están y cuáles son las características de los humedales que tenemos en nuestra región. Entonces, lo primero es quizá hablar un poco de la definición de humedales. Quizá la definición más conocida de estos ambientes es la definición dada en el marco de la Convención de Ramsar. Es muy común asociar la palabra humedales con la palabra Ramsar y esto tiene que ver con que justamente esta convención, que es un tratado entre gobiernos, se reunió por primera vez en una ciudad iraní que se llama Ramsar en 1971 con el objetivo de promover el buen uso y la conservación de los humedales. Esta definición es una definición más bien enumerativa, que no da muchas características acerca de cómo son los humedales, sino que nos dice qué tipo de ambientes son humedales. En razón de esto, un grupo de especialistas de nuestro país desarrolló otra definición, que es la definición que está aceptada por las provincias en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente. Esta definición, lo que destaca básicamente, tiene que ver con que los humedales, en definitiva, son ambientes que están caracterizados por la presencia de agua. El agua puede estar presente en el ambiente de manera permanente o temporal. podemos verla, es decir, puede ser agua superficial o podemos no verla y el agua en realidad está saturando el suelo, pero el agua, la presencia de agua, es justamente la característica principal de este tipo de ambientes. Esa presencia de agua hace que el suelo tenga determinadas características, entre ellas, en general tiene bajos contenidos de oxígeno. Por lo tanto, estas condiciones de presencia de agua y de un suelo con estas características hace que la biota que viva en ese ambiente, los animales, pero sobre todo las plantas, tengan que estar adaptados a estas condiciones. En definitiva, estas son las características que definen un humedal. Pero algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de humedales es que podemos hablar de paisajes de humedales y de paisajes con humedales, como los que están en la imagen que ustedes ven. En la imagen de la izquierda lo que vemos es un paisaje donde hay un predominio de ambientes de humedal. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es un paisaje con una matriz que es fundamental terrestre, fundamentalmente terrestre, donde el humedal es una partecita, es como un parche. En este caso, la foto, lo que nos muestra es el salto sobre el arroyo Pau. ¿Y dónde están los humedales en nuestro país? Bueno, para determinar la posición, digamos, la ubicación de los humedales y la extensión que los humedales tenían, en función de un criterio basado en cartografía de suelos, se estimó que la superficie aproximada de humedales de nuestro país es de un 21,5% del territorio nacional. Si bien esto puede parecer mucho, en realidad esto estaría implicando que el resto de nuestro territorio tiene condiciones de aridez o de semi-aridez. Esto hace que los ambientes de humedal tengan una mayor relevancia en el contexto ambiental de nuestro territorio. Estos, una vez ubicados, digamos, identificados los humedales, se avanzó con una regionalización de estos humedales y se definieron para nuestro país 11 regiones de humedales teniendo en cuenta, básicamente, condiciones que tienen que ver con la elevación, el nivel en el que se encuentran, lo que se llama el emplazamiento geomorfológico, vinculado además con el régimen hídrico, con las entradas y salidas del agua, con el drenaje, y cómo estos dos factores, el geomorfológico y el hídrico, interaccionan con aspectos psicológicos. Este conjunto de condiciones que se tuvieron en cuenta se indican con el nombre de enfoque hidro-eco-geomórfico. Bueno, así se definieron estas 11 regiones de humedales, pero se vio la necesidad de poder avanzar en un estudio más detallado de estos ambientes, entonces se propuso trabajar a distintas escalas y se proponen cuatro niveles de abordaje, yendo desde lo más general a lo más particular, hablamos de regiones, de humedales, de sistemas de paisajes o de unidades de humedales. Y ahora acercándonos a nuestra región, es importante que así como se han definido regiones para nuestro país, teniendo en cuenta que también se han definido regiones a un nivel más macro, digamos, y los principales humedales en cuanto a extensión de nuestro país están ubicados en la porción noreste de nuestro país, asociados al río Paraná. Y el río Paraná forma parte de una cuenca que es inmensa, que ocupa cinco países, y asociados a esas cuencas hay paisajes de humedales que están indicados en el mapa de la izquierda. La cuenca y estos paisajes de humedales en su porción argentina están ubicados sobre el eje del río Paraná. La región terminal del río, lo que se llama el Paraná inferior, es donde se encuentra ubicada nuestra región, la región del delta del Paraná. Fíjense que en la imagen de la izquierda lo que se ve es un delta con distintos colores. Cada uno de esos colores representa un paisaje de humedal, lo que sería para el inventario de humedales un nivel 3 de detalle. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una herramienta muy potente y útil para trabajar en el ordenamiento del territorio. A la altura de Rosario se pueden distinguir cuatro sistemas de paisajes distintos en el humedal. Además de estos paisajes de humedales, cuando hablamos del delta, se suelen mencionar distintas zonas del delta. El delta comienza a la altura de la ciudad de Diamante y se extiende por 300 kilómetros hasta la desembocadura del río Paraná, en el río de la Plata. La superficie del delta, que son 17.500 kilómetros cuadrados, está dividida en la jurisdicción de tres provincias. El 80% del delta es entrerriano, un 15% del delta corresponde a la provincia de Buenos Aires y el otro 5% a la provincia de Santa Fe. Este delta suele dividirse en tres regiones. Un delta superior, que iría desde Diamante hasta una línea imaginaria entre Rosario y Victoria, un delta medio entre Rosario y Victoria y otra línea entre Varadero, más o menos Islas de Ibicui, y el resto se considera delta inferior. Nosotros, nuestra región estaría ubicada entonces en lo que sería el delta medio del Paraná. Lo que estamos viendo es una imagen satelital de nuestra región y están indicados con números los sistemas de humedales presentes, en los sistemas de humedales presentes en nuestra región. ¿Qué diferencias tienen? Las diferencias están dadas básicamente por el origen, por el origen geomorfológico que tienen. Hay algunas de estas, de estos humedales que tienen una influencia más fuerte, pasada y presente del río Paraná, como es el que está indicado con el 1, pero hay otros humedales que tienen una, la geomorfología está mucho más determinada por la historia y la presencia del mar en nuestra región. En definitiva, estos distintos humedales conforman un gran mosaico, o macromosaico de humedales que es de alguna manera como se define al delta del Paraná. Este gran mosaico de humedales está caracterizado básicamente por una importante heterogeneidad ambiental y por una alta variabilidad temporal. ¿Y por qué hablamos entonces de un mosaico de humedales, de ambientes heterogéneos? Si nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a la humedal, de ir a la isla, como le decimos acá, tuviésemos la posibilidad de acercarnos a una isla, navegar, y podríamos ver desde la orilla seguramente distinguir distintos tipos de vegetación, árboles, pastos, herbáceas, y si tuviésemos además la posibilidad de bajarnos a caminar en esa isla, lo que seguramente podríamos distinguir son diferencias de nivel, no mucho, medio metro, un metro, pero a cada diferencia de nivel vamos a ver que se corresponde una vegetación distinta, entonces podríamos, vamos a tener zonas más altas que se conocen en la zona como albardones, donde vamos a encontrar en función de la altura del albardón árboles o pajonales, y también vamos a encontrar seguramente lagunas que pueden ser más o menos profundas, si nosotros recorremos un albardón más bajo, probablemente nos encontremos con las famosas pajas de techar, y si podemos observar a uno y otro lado de ese albardón, seguramente podemos ver además varillales, vegetación hidrófita, que puede estar arraigada o puede ser flotante, y si navegamos por los riachos o los arroyos internos, seguramente vamos a encontrarnos con bosques fluviales de sauce, de aliso, de timbó, y en esos lugares donde están los bosques, que son los albardones, los lugares más altos, en general es donde se asientan, en los pobladores, los isleños, porque son los lugares que suelen estar más tiempo fuera del agua, ¿no? Todo esto hace, todo esto representa la heterogeneidad ambiental que caracteriza este mosaico de humedales, pero la otra condición, la otra característica de este gran mosaico es lo que hablábamos, hablábamos de una alta variabilidad temporal, esa variabilidad temporal está asociada con el protagonista principal de los humedales que es el agua, y en nuestros humedales eso es tan evidente, aunque a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, en general, cuando los humedales del Paraná, el río tiene una altura media, quizá tenemos una matriz que es predominantemente terrestre, pero cuando el río está muy bajo, como ahora, estamos ante una bajante extraordinaria, por ejemplo, con una altura de hace unos días de entre 70 y 80 centímetros a la altura del puerto de Paraná, solamente alrededor del 15 por ciento de la llanura tenía presencia de agua, pero cuando estamos, como la imagen de abajo, ante la presencia, la ocurrencia de una creciente extraordinaria, toda la llanura aluvial se cubre de agua, ¿no? y es en ese momento cuando el delta se expresa como lo que es un gran mosaico de humedales, un humedal inmenso, complejo, maravilloso, así que bueno, esto es lo que les quería comentar y los voy a dejar ahora con Alejandro que nos va a contar por qué este humedal es tan importante en sí mismo y por qué es fundamental que lo conservemos para nosotros, ¿no? porque eso es fundamental para nosotros también. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado a participar. En principio quería agradecerles por esta invitación y ojalá que podamos aportar un poquito al manejo sostenible de los humedales. Sabemos todos que el agua es un elemento vital y escaso, si pensamos en todas las cosas vitales en las que usamos el agua nos vamos a dar cuenta que la dependencia que tenemos del agua no nos la tiene que enseñar nadie, es obvia desde beber agua potable hasta cultivos, industria y un montón de cosas sin embargo si evaluamos la superficie terrestre como los océanos y mares son salados el agua dulce disponible es menos del 1% de la que tenemos la que podemos usar. hacia la década de 1970 más del 50% del agua disponible en la superficie terrestre la habíamos contaminado o malversado. Es por eso que la convención Ramsar surge básicamente como un tratado internacional firmado por los gobiernos para empezar a cuidar ese recurso esencial para las plantas los animales la biodiversidad y también los humanos que formamos parte de la biodiversidad. En Ramsar van a encontrar muchos documentos interesantes para revisar manuales y una información básica para aprender cuestiones básicas sobre los humedales como las que también explicó Beatriz anteriormente. Pero bueno sobre todo los humedales también como son justamente el agua es donde comenzó la vida en el planeta Tierra y justamente tenemos vida porque el planeta Tierra a diferencia de otros planetas no perdió el agua en su proceso de formación la retuvo la atmósfera y vamos a ver que hay una gran cantidad de diversidad de especies que utilizan los humedales vamos a suponer el Paraná frente a Rosario puede tener entre 100 y 200 especies de peces las especies de aves en cualquier punto del río Paraná pueden llegar a 200, 300 especies los reptiles a unas 60, 70 especies los anfibios a 50 especies y esto tiene que ver con esa diversidad de hábitat que hablaba anteriormente Beatriz esa diversidad de hábitat hace que las especies puedan utilizar distintos lugares para sus necesidades alimenticias refugio y edificación pero además el río Paraná que nace en latitudes intertropicales es un gran corredor de especies tropicales hacia nuestras latitudes y si ustedes se alejan en Rosario del río Paraná hacia los lugares interiores van a ver que cambia notablemente la fauna porque mucha fauna tropical que llega utilizando ese enorme río como un corredor ahora bueno si pasamos a los beneficios hay muchos de los beneficios que se nos ocurren pensando lógicamente a través del sentido común que hacemos en los humedales pero podemos dividirlos en funciones informativas históricas culturales estéticas científicas funciones productivas por ejemplo turismo recreación transporte abastecimiento de agricultura por ejemplo bueno los puertos de Rosario son un transporte incluso para buques de ultramar de cosas que exporta la Argentina recursos energéticos y además las funciones típicas de regulación o ecológicas que básicamente tienen que ver con almacenamiento del agua mitigación de inundaciones control de erosión acumulan y reciclan nutrientes producen un efecto también de digamos capturar contaminantes y reciclarlos la misma ganadería la biodiversidad que utiliza todos esos lugares son cosas esenciales de nuestros humedales ahora bueno una cosa importante que tenemos que ver es que en algún momento de nuestro desarrollo los humanos nos empezamos a alejar de la naturaleza y eso ocurrió fuertemente después de la revolución industrial fines del 1800 cuando se empieza a dar un desarrollo más tecnificado y la mayor parte de la población humana empieza a migrar a las ciudades y ahí yo hablo de que tenemos pendulamos entre dos modelos de sostenibilidad de los humanos que los dos tienen sus problemas uno consideramos a la naturaleza como simplemente un insumo del sistema socioeconómico producimos desechos y esa visión es antropocentrista ultranza y básicamente el sistema humano es el único que importa la economía es extremadamente importante y relegamos a la naturaleza proveedora de recursos y servicios a desechos de sumideros pero a su vez tenemos otra visión contrastante que la voy a llamar biocentrismo ultranza que habla de la sostenibilidad del sistema ecológico principalmente aunque signifique desplazar el componente humano fíjense que estos dos modelos de sostenibilidad tienen el mismo problema ponen al humano afuera de la naturaleza lo cual no es cierto los humanos somos una parte integrante y fundamental en la naturaleza esa disociación o dicotomía artificial humanos naturaleza o sociedad naturaleza es la que genera muchos de los problemas ambientales como los que se están viviendo en este momento por los incendios pero puede haber otros cientos de problemas que tienen que ver también directamente con los modelos de conservación que vamos a adoptar y fíjense que si bien se habla de áreas protegidas las áreas protegidas son también en definitiva acciones biocéntricas en donde tratamos de excluir todas las actividades humanas porque las actividades humanas impactan sobre la naturaleza sin embargo las áreas protegidas estrictas están teniendo sus problemas también ¿por qué? porque afrontan conflictos permanentes escaso respaldo legal poco reconocimiento social deben ser mantenidas con guardaparques y dinero que muchas veces las sociedades como ocurre por ejemplo después vamos a ver en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe no están dispuestos a invertir hay decisiones de políticas de por medio y hay modelos muchas veces económicos incompatibles con estas áreas ahora bueno hay otras posibilidades de sostenibilidad sí por supuesto que existen y hay una sostenibilidad que yo voy a llamar del sistema socioecológico total en donde podemos valorar integralmente los recursos naturales esenciales para los humanos entre ellos los humedales y también otros recursos valorar la biodiversidad de los procesos ecológicos y además si bien va a haber regiones en donde haya actividades productivas intensivas industriales pueden coexistir también en el paisajes sobre todo en paisajes heterogéneos y esenciales como los humedales áreas protegidas con áreas rurales y también usos rústicos como podrían ser la pesca la ganadería en islas sobre comunidades naturales sin polderización y otras actividades que en realidad tienen que ser reguladas de manera un poco sabia en relación a que estos modelos son más factibles y requieren de la participación social integral ahora bueno lo que yo les quiero decir es que en Rosario ustedes tienen también algunos modelos como el de la Reserva Tres Cerros en donde hay una participación de diferentes estamentos para mejorar el uso de los humedales y ese es el comienzo ¿por qué digo esto? porque los planes de gestión y manejo y las actividades organizadas por grupos como son las que están llevando ahí adelante tal vez sean la verdadera solución a problemas ambientales complejos y después vamos a ver un poquito por qué pero bueno acá simplemente les digo que tenemos una experiencia de más de 20 años de trabajar en el manejo de humedales en Jaucaniasa ahí pueden ver también una web en donde encontrar material para que vean esto como modelo pero a veces creemos que las áreas protegidas es la única solución que tenemos para conservar la biodiversidad y sin embargo no es así porque en realidad fíjense que yo a la derecha a la izquierda perdón les pongo un mapa de dónde serían prioritarias las áreas protegidas de Argentina para conservar por ejemplo a los reptiles en este caso las serpientes y a la derecha está un mapa de la misma prioridad desde rojo a negro es menor prioridad o sea las zonas rojas y amarillas son las más prioritarias pero poniendo el costo de huella humana porque obviamente las áreas protegidas estrictas excluyen en cierta forma una importante cantidad de actividades humanas salvo que sean áreas de uso múltiple y que esos usos múltiples estén moderados pero lo que sí es cierto es que las áreas protegidas no van a poder crecer indefinidamente puede haber áreas chicas que se puedan realizar en lugares como es el caso de Tres Cerros pero también tenemos que responder a una estrategia de conservación de la biodiversidad y de calidad ambiental que es necesaria para que un área protegida tenga sentido y además como les decía antes después tratar de manejarlas con recursos económicos y humanos ahora bueno fijémonos algunas cosas interesantes de las áreas protegidas por ejemplo la provincia de Corrientes tiene 15% de su territorio protegido la provincia de Misiones tiene 19% de su territorio protegido la provincia de Corrientes tiene 40 guardaparques la provincia de Misiones tiene 101 guardaparques y fíjense que Santa Fe tiene 4,5% de su territorio protegido pero no tiene ningún guardaparque Santa Fe en este momento no está invirtiendo infraestructura para proteger sus áreas protegidas o sea para protegerlas efectivamente a pesar de esto miramos el PBI per cápita de Corrientes y Misiones y es casi la mitad del de Santa Fe Santa Fe es una provincia más rica por sus producciones agropecuarias pero evidentemente no tiene una tradición y una decisión política de efectivizar sus áreas protegidas con la infraestructura entonces un poco a qué me estoy refiriendo con esto un área protegida puede ser o no y a veces no lo es cuando se trata de límites provinciales creo que la provincia de Entre Ríos tiene problema también de falta de guardaparques e infraestructura sobre sus áreas y seguramente hay áreas grandes que tienen el delta que no tienen prácticamente manejo entonces en realidad las áreas protegidas pueden ser una acción más pero no necesariamente una solución a todos los problemas ambientales que se nos presentan ahora bueno ¿por qué digo esto? porque en principio va a haber desafíos importantes como el cambio climático y para ir terminando ya una cosa importante que tenemos que entender es que los problemas que voy a llamar socioambientales porque todos los problemas ambientales repercuten en las sociedades son sistémicos y complejos ¿qué quiere decir sistémicos? tenemos un sistema ambiental que incluye al sistema humano que es biológico sociológico y psicológico que debería incluir al sistema económico no podemos dimensionar las sociedades y la economía por encima del sistema ambiental porque vamos a tener un mundo insostenible tenemos un sistema político que básicamente es quien regula las relaciones de poder entre los sectores sociales y establece las cuestiones administrativas por ejemplo de los recursos naturales y otras cuestiones importantes de la convivencia humana y el sistema cultural donde pertenece tanto los conocimientos tradicionales la ciencia la educación formal informal todo tipo de conocimiento o estructura cognitiva que tengamos y que una cosa interesante de entender es que los problemas ambientales no son solamente humanos no son solamente económicos no son solamente políticos ni culturales sino que generalmente tenemos la interacción de todos estos sistemas por lo cual para solucionarlos como podría ser por ejemplo el problema de las quemas en este momento en las islas de Rosario necesitamos siempre generalmente información científica que sea transferida al sector político esta al sector económico también el sistema humano tiene que responder por ejemplo respetando las reglas y comprendiendo que hay cuestiones que no se pueden hacer por limitaciones que después todo esto va a repercutir obviamente en el sistema ambiental pero es necesario un desarrollo integrado entre ciencia, sociedad y política apoyado por la educación obviamente coordinadamente con un objetivo común que sería hacer nuestras explotaciones nuestra vida más sostenible y más integrada a la naturaleza por eso bueno simplemente les dejo un mensaje de que nacemos en sociedades en donde podemos modelarnos a partir de la cultura somos entidades naturales que nos modelamos a partir de la formación social y cultural y tenemos que construir y cambiar las sociedades para en pocas generaciones tener sociedades sostenibles equitativas e integradas con la naturaleza y que bueno por lo que he visto también proyectos organizados como los que está llevando adelante la municipalidad de Rosario con grupos interdisciplinarios deben tratar de modificar esa trayectoria asignada por un deterioro social y ecológico bueno muchas gracias a todos por la invitación eso es todo muchísimas gracias Alejandro bueno muy interesantes las exposiciones ahora los invitamos a Beatriz y Alejandro si quieren voy a poner la vista en galería a Beatriz y Alejandro si quieren contestar las preguntas que le fuimos asignando a todos los expositores que fueron dejando los participantes del seminario cuando se inscribieron así que los invitamos a tanto Alejandro como Beatriz a que vayan contestándolas ok no sé si querés empezar Beatriz o querés que conteste como quieras si querés arranco arranco yo dale Beatriz no hay problema bueno acá tengo una pregunta de Constanza que nos pregunta de quién depende o quién se encarga de la conservación de los humedales bueno Constanza lo que podría yo decirte es que en realidad nosotros como sociedad tenemos organismos que se encargan de distintos aspectos y que en este caso los encargados de la conservación de los humedales en general son las áreas de ambiente de los del Estado del Estado en sus distintos niveles del Estado Nacional del Estado Provincial de los municipios y comunas digamos cada uno cada uno de esos niveles del Estado tiene un conjunto de normativa que que tienen que ver con la conservación de los humedales si bien no hay una ley específica de humedales y que es necesaria hay ya un conjunto de normas que nos pueden ser muy útiles para conservar este tipo de ambientes de todas maneras cuando vos preguntás quién a mí me digamos me parece importante marcar que cualquiera de nosotros si bien tiene una serie de derechos en relación al ambiente que están bien estipulados en la Constitución Nacional también eso acá es asociado siempre de deberes y que obviamente hay distintos niveles de responsabilidad en relación con el cuidado del ambiente general y de los humedales en particular pero bueno todos todos podemos hacer algo desde el lugar en el que estamos y desde el rol que tenemos entonces no solamente es el marco normativo que tiene que existir y que se tiene que cumplir y que se tiene que hacer respetar sino también nuestra participación la movilización social y nuestra participación en el sector o en el lugar en el que estemos en el que nos sintamos cómodos y desde el que podamos aportar algo bueno eso eso para la pregunta de Constanza y hay otra pregunta que tiene que ver con que no sé quién habrá hecho ese apellido González lo tengo nombre de pila que pregunta cuáles son los caminos legales para que las islas puedan ser consideradas reserva estricta de biósfera bueno esta pregunta hay muchas preguntas de los participantes en relación al tema de las áreas protegidas los distintos tipos de áreas protegidas sobre todo esto vinculado con con lo que está pasando en este momento con nuestros humedales del delta que tiene que ver con los incendios concretamente el área de delta y de humedales que Rosario tiene enfrente está bajo la jurisdicción del municipio de Victoria y es hoy ya un área protegida es un área natural protegida una reserva de usos múltiples que tiene jurisdicción del municipio porque es un área municipal pero que es un área que está reconocida por la provincia de Entre Ríos y que está incorporada al sistema provincial de áreas protegidas o sea que ya el territorio tiene un reconocimiento como área protegida concretamente lo que plantea lo que pregunta González es qué habría que hacer para que las islas sean consideradas reservas estrictas de biósfera y acá quizá una aclaración si bien hay distintas figuras de conservación hay dos figuras de conservación a nivel internacional que son las más conocidas que son los sitios Ramsar y las reservas de biósfera pero hay algo en común que tienen esas dos categorías de conservación y que ninguna de las dos es una categoría de conservación estricta tanto las reservas de biósfera como los sitios Ramsar en realidad lo que quieren es conservar el ambiente pero con nosotros adentro es decir que habilitan el desarrollo de actividades en el territorio si bien las reservas de biósfera la reserva de biósfera en particular es una categoría creada por un programa de UNESCO el programa del hombre de la biósfera y si bien se puede zonificar la la reserva y tener un área más estricta no sería una categoría muy distinta a la digamos en cuanto a lo que se permite y en lo que no muy distinta a lo que es hoy siendo una reserva de usos múltiples así que bueno eso Alejandro si querés contestar alguna voz y después sigo bueno no simplemente un poco también apoyar lo que vos decís que no necesariamente las categorías de áreas protegidas van a solucionar los problemas territoriales que hay porque en realidad podría haber otras soluciones yo creo que en el caso de los incendios tiene claramente que ver con la participación del INTA y organismos tecnológicos que asesoren sobre un manejo del fuego adecuado sostenible y racional para que ese manejo ganadero no se haga de la forma que se está haciendo pero bueno otra cosa importante sobre a ver voy a tratar de leer alguna dice cómo afecta y afectó los humedales los incendios que sucedieron hace poquito bueno en realidad para saber exactamente cómo afectó habría que hacer un diseño de investigación que llevaría mucho tiempo y dinero y trabajo de campo pero más o menos con lo que se sabe sobre el río Paraná pensemos que todo el nordeste del país y sobre todo los humedales y los pastizales naturales se utiliza el fuego se utiliza el fuego miren lo que les digo eso pasa en todos lados lo que pasa que a veces lo visibilizamos más cuando el fuego se utiliza en condiciones donde no debería usarse como una sequía extraordinaria y los humos y las molestias de ese fuego llegan a las grandes ciudades pero aquí por ejemplo en Corrientes en el Iberá en gran parte del nordeste en todo el río Paraná en gran parte del este de Chaco Formosa Santa Fe Entre Ríos se utiliza el fuego como una herramienta para generar en algún momento rebrote de pastizales ¿sí? bueno eso ocurre y una parte de la biota nuestra y en los humedales también eso pasa las plantas resisten y sobreviven al uso del fuego de hecho hasta les diría que tenemos ambientes como los palmares de Yatay del Parque Nacional del Palmar y otros lugares del litoral que son ambientes pirófilos o sea son ambientes en donde el fuego es un elemento necesario o sea en parte el fuego puede ser un factor natural a los cuales las especies tienen cierta resistencia pero en condiciones especiales como ahora el impacto puede ser más grande ahora bueno también vamos a ver que muchas de las especies se van a recuperar y si estos fuegos entran en un ciclo irracional de manejo por parte del hombro una frecuencia muy larga en condiciones de sequía como las actuales pueden impactar más a la fauna por eso el fuego impacta dependiendo de cómo se lo use hay formas de usarlo racionalmente que más o menos se conocen y formas como estas que verdaderamente no deberían ocurrir y deberían ser hasta penalizadas yo creo que una parte de la fauna se va a recuperar la flora tal vez más rápidamente si son pastizales y pajonales pero bueno tenemos que de nuevo entender que esto se tiene que hacer con una planificación antes de interrumpo antes de que siga Beatriz Alejandro si querés encender tu cámara para que te veamos cuando estés hablando podés hacerlo voy a aprovechar que Alejandro contestó eso porque la pregunta que hizo Gustavo también tiene que ver con esto Gustavo pregunta si se va a convocar a instituciones intermedias para cuidar nuestros humedales y después hace una pregunta muy específica dice si se puede legislar la creación de patrullas de vecinos que vigilen las islas con poder de policía bueno y esta pregunta me hizo reflexionar mucho en relación a que bueno como habrán visto como pudimos compartir en realidad la complejidad de los humedales es muchísima en sí misma digamos son ambientes súper complejos heterogéneos variables entonces si a eso le sumamos nuestras actividades y si encima le sumamos actividades que hacemos de la manera en que las hacemos en otros lugares donde no hay humedales porque el problema es cuando queremos hacer algo queremos copiar algo por ejemplo queremos hacer ganadería como se hace en Campos Altos la queremos hacer en humedales trasladamos las mismas prácticas a ese lugar entonces cuando queremos hacer algo que no está adaptado a la humedal empiezan a aparecer los problemas entonces como bien dijo Alejandro quizá el fuego sea una práctica que en otro tipo de ambientes genere determinados impactos y sea recibida y resistida por el ambiente de una manera y los humedales quizá no pase en este tipo de humedales en los humedales fluviales quizá no pase eso pero volviendo a la pregunta de Gustavo porque ya me estaba yendo me parece que el hecho de la pregunta que él dice si se va a convocar instituciones intermedias yo creo que eso ya está pasando no en la medida en que hace falta hace falta más pero de hecho el trabajo que se está haciendo concretamente la reserva de tres cerros habla de alguna manera de ese trabajo articulado entre el estado entre el sector de las organizaciones civiles entre organismos académicos o técnicos porque también está trabajando en la universidad entonces me parece que si estamos entre un ambiente complejo y entre problemas complejos el abordaje y la solución de esos problemas también es compleja y necesita de la articulación de todos los sectores incluso de los vecinos como dice Gustavo yo no sé si me animaría a hablar de patrullas de vecinos pero pero si de gente que esté atenta a lo que esté pasando que se comunique con quien se tenga que comunicar para advertir que algo está mal que que participe en los espacios que se abran para discutir estos temas para poder aportar lo que pueda aportar me parece que que un poco el que podamos resolver los problemas que hay hoy en el humedal van de la mano con la articulación entre los distintos sectores y que cada uno aporte lo que pueda aportar ¿no? Bueno ¿Ale tenés alguna otra? Bueno no un poco siguiendo con eso dado que Julio pregunta dado que evidentemente los incendios en las islas enterrianas del delta a la altura de Rosario se vienen realizando desde hace muchos años y relacionados con la producción ganadera me gustaría saber cuán lejos está de la posibilidad de declarar una reserva natural con humedal y sacarla del circuito productivo cuáles son las trabas legales y si son los responsables de la producción ganadera de estas islas y de las quemas en realidad de nuevo volvemos un poco a lo mismo o sea aunque hagamos un área protegida es probable que se siga quemando en las afueras del área protegida y entran los fuegos adentro del área protegida eso pasa por ejemplo actualmente en parques nacionales y reservas estrictas como Iberá como el parque nacional Pico Mayo como parque nacional del palmar etcétera 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 verdaderamente el uso del fuego es una práctica productiva frecuente en gran parte del territorio entonces no es que la reserva me impida eso porque las reservas no están aisladas del ambiente no están aisladas por un paredón lo cual sería terrible sino que van a recibir muchas veces impactos de lo que se haga alrededor no sé si el problema central de esto es de nuevo hacer una reserva en un lugar donde verdaderamente hay dos ciudades grandes una muy grande como es Rosario mucha gente utiliza ese sitio y las reservas suelen ser restrictivas categorías restrictivas tienen otros problemas pero además ese lugar por el uso histórico que tiene hay muchos elementos de la biodiversidad que han desaparecido por ejemplo grandes carnívoros ciervos de los pantanos y otros no hay muchos otros que todavía permanecen entonces un poco el punto es justamente abordar la complejidad como decía Beatriz desde el punto de vista de trabajarla también con el ámbito productivo para ver verdaderamente qué épocas y qué condiciones deberían hacerse las quemas para que esas quemas verdaderamente pueden no afectar a un ambiente de pastizal que utilizan las vacas o un ambiente humedal pero tienen que ser hechas con algunos preceptos que ya técnicamente se tienen por ejemplo hay gente especialista en el INTA en otros lugares que saben manejar ese tipo de cuestiones de hecho por ejemplo en Iberá en la reserva Iberá se hacen cremas prescriptas para que mejore la mente para ciertas especies como el venado de las pampas por ejemplo o sea que no es el problema la quema en sí o el parque nacional o el área protegida sino cómo se está haciendo y con qué criterios hacerla y ya existen criterios para hacerlo y bueno justamente donde yo planteo que tanto la sociedad la gente que está preguntando como el sector político a distintos niveles provinciales municipales nacionales y los sectores científicos y tecnológicos que tienen para dar información tienen que juntarse ya eso está ocurriendo por ejemplo con la pandemia del COVID para tratar un problema complejo grave como el que estamos viviendo deberíamos hacerlo en cada una de nuestras decisiones y deberíamos llevarlo adelante de esa manera integrada para tomar decisiones más sostenibles sobre los ecosistemas bárbaro si tomo no sé si tengo unos minutitos más pero retomo esto que estamos hablando digamos me parece primero dejar claro lo que vos planteás digamos las áreas protegidas son parte de una estrategia de conservación pero no resuelven los conflictos y los problemas en el territorio es importante que estén sí es importante que estén pero como bien dijo Alejandro no están solas están inmersas en un territorio entonces lo importante es que si hay conflictos en el territorio y esos conflictos van a seguir estando dentro del área o en el entorno del área lo importante es poder trabajar con los sectores que están generando ese conflicto y poder modificar pautas de uso pautas culturales porque estamos hablando de los incendios en las islas y los incendios en las islas en parte tienen que ver con prácticas asociadas a la ganadería pero también tiene que ver con cuestiones culturales de de fuegos mal apagados o cuestiones replativas o de grupos que cazan o pescan y que limpian sectores de la isla para poder ver mejor entonces es es complejo también el tema del fuego pero así como el tema del fuego hay otros digamos es los humedales en general hoy son de los ecosistemas más amenazados del planeta y en nuestro país también entonces también hay que estar atento a la cuestión de los terraplenes por ejemplo los diques porque eso sí que es irreversible ahora estamos hablando lo que planteaba Alejandro del fuego que tiene impactos que es difícil saber cuáles son esos impactos que para eso hay que hacer estudios si queremos saber el real impacto ya sabemos que tiene impacto pero si queremos de alguna manera saber la intensidad de eso o conocer más tenemos que hacer más estudios pero muchas veces es probable que muchos de esos impactos sean reversibles lo que es irreversible es un humedal en un humedal es cuando el humedal no es más humedal es decir cuando nosotros lo modificamos de tal manera modificamos hacemos terraplenes o lo drenamos cuando ya deja de ser un humedal eso es irreversible o se puede restaurar un humedal pero cuesta mucha plata mucha mucha entonces bueno hay que estar también atentos a a esta cuestión de de la modificación de los humedales para poder usarlos o para poder hacer desarrollar actividades que no se adaptan a los humedales en el humedal no es que no se puedan hacer actividades de hecho no se podría como dice Alejandro no podríamos hacer hacer una superficie gigantesca toda área protegida intangible no se puede porque nosotros estamos somos parte entonces pero si de qué manera hacer esas actividades y en el humedal la manera de hacer las actividades respetando la estructura que tiene el humedal la dinámica que tiene el humedal de esa manera sí podemos desarrollar actividades porque los humedales está muy demostrado que a partir de las funciones ecosistémicas que tienen eso se traduce en servicios ecosistémicos que es lo que nosotros percibimos como beneficio y en realidad son de los ambientes más que generan más beneficios si se quiere para nosotros además de que son importantes por se bueno esto había otra pregunta que la voy a contestar un cortito porque no sé cómo estamos de tiempo pero algunas personas preguntan acerca de bibliografía que podemos recomendar para aprender de humedales ya Alejandro en su presentación mencionó dos fuentes muy importantes a las que se puede recurrir que una es la convención de Ramsar que Ramsar tiene un sitio y están todas las publicaciones de Ramsar online y se pueden descargar otro es el sitio de Jaucanigás que nos compartió Alejandro ahí hay 20 años de experiencia y de trabajo y además son documentos muy interesantes y se puede aprender muchísimo también está hay un documento del año 2010 que hizo taller ecologista y que es bien sobre los humedales que están enfrente a Rosario y que recomiendo que alguien que quiera introducirse en el tema de humedales de los humedales frente a Rosario busque ese documento y después están los documentos que tienen que ver con las regiones de humedales con los sistemas de paisaje de humedales pero bueno lo que vamos a hacer como un listadito para que quede disponible para todos los que estén interesados porque realmente hay mucho trabajo hecho y mucho trabajo hecho en nuestro país y en nuestra región en relación con los humedales no solamente producido por el por el ámbito académico sino también por organizaciones de la sociedad civil bueno bueno que estamos ¿quedó alguna pregunta? no, ya está y las hemos ido respondiendo ah, bien ahí va pero si querés que respondamos todas como quieras estamos con el tiempo justo si quieren agregar alguna más que les parezca que sea representativa de otras consultas o algún tema que todavía no haya aparecido muchas preguntas giraban en torno de las mismas problemáticas entonces bueno si hay alguna pregunta que introduzca alguna problemática nueva si no fíjate vos Alejandro hay una que habla hay una que habla de que sabiendo que hay tantas industrias y ciudades aguas arriba por la cuenca del Paraná me gustaría que expliquen de qué manera los humedales logran depurar el agua del río haciendo que que llegue a nuestra zona que la que llega a nuestra zona sea fácil de potabilizar bueno sobre eso una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el río Paraná es uno de los ríos más grandes del mundo está entre los 10 ríos más grandes del mundo y es el segundo en toda América con lo cual tiene un caudal enorme de hecho toda la zona industrializada de las cabeceras de San Pablo Brasil y unos lugares donde el río nace hay una contaminación muy grande lo que pasa que es tanto el caudal del agua y tan grande el recorrido que el agua se va purificando pero no no de todos los contaminantes por ejemplo hay contaminantes como los animales pesados y contaminantes que no pueden metabolizar la naturaleza que van a seguir estando de hecho ese tipo de contaminación puede ser una contaminación que se 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 acumula en el tiempo por lo cual en realidad por más que el río logre depurar también tenemos que tener en cuenta que no se puede tirar ilimitadamente contaminantes al río y que en la medida que lo hagamos vamos a bajar la calidad ambiental del río incluso en diferentes lugares por ejemplo también desde Santa Fe hacia abajo en todo lo que es el parque industrial de Rosario parque industrial de la zona del norte de Buenos Aires hay problemas de contaminación sin lugar a dudas entonces de nuevo estamos en un problema donde de nuevo entramos en ese enfoque sistémico que les decía bueno por ejemplo a nivel político hacer cumplir la legislación es muy importante que los órganos políticos los organismos políticos vuelvan a tener el control del uso de los recursos naturales como un área importante de hecho hay una decisión política tal vez de los últimos 20 30 años de sacarle protagonismo a los organismos de control del estado sin embargo son muy importantes cuando se trata de controlar y penalizar lo que pueden ser delitos ambientales irreversibles o cosas ambientales graves pero además de eso tenemos que tener en cuenta que tiene que haber tratados internacionales con Paraguay con Brasil para el uso del río por ejemplo ahora la inundación se vio un poco agravada por las represas aguas arriba que están la mayoría en el territorio brasileño nosotros tenemos solamente la de Yacyretá que esos son impactos grandes y de nuevo ver que cuando analizamos cualquier problema vamos a tener cuestiones que tienen que ver con las industrias que sueltan contaminantes con quien las controla con distintos países con distintas jurisdicciones y por eso de nuevo el problema es complejo y sistémico y hay que tratar de actuar tanto a niveles grandes como a niveles pequeños en donde va ocurriendo el problema eso es todo gracias gracias Beatriz y Alejandro no lo aclaré antes pero las preguntas que los participantes fueron dejando al inscribirse a este seminario las van a ir contestando los expositores al final al finalizar su presentación así que Beatriz y Alejandro contestaron algunas y a medida que vayan pasando las exposiciones en las próximas jornadas se irán contestando todas las preguntas que nos fueron dejando ahora vamos a escuchar la presentación de Eduardo González y Carolina Mori sobre Reserva Municipal Los Tres Cerros el legado de Liot su historia la comisión multisectorial y el desarrollo del proyecto Eduardo González es arquitecto de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario especializado en administración pública y políticas de suelo desempeñó distintos cargos de gestión en la Municipalidad de Rosario él es ex subsecretario de Planeamiento ex coordinador del Gabinete para la Sustentabilidad coordinador actual de la Comisión Multisectorial Legado de Liot desde el año 2013 Carolina Mori es ingeniera industrial docente de la Facultad de Ciencias Exactas en Ingeniería y Agrimensura investigadora del área de humedales para la vida del taller ecologista miembro de la Comisión Multisectorial Legado de Liot Guía de Sitio de la Reserva Municipal Los Tres Cerros y Cayaquista lo dejamos entonces con Eduardo y Carolina para su presentación muchísimas gracias bueno yo voy a tratar de contar de explicar un poco cómo fue la gestión y la historia de lo que hoy llamamos la Reserva Municipal Los Tres Cerros que justamente son unas parcelas que se encuentran en las islas de Entre Rianas acá enfrente y que la propiedad pertenece a la Municipalidad de Rosario ¿por qué le llamamos Legado de Liot? porque justamente fue a partir de un legado de un testamentario que hizo Don Carlos de Liot yo voy a tratar de estructurar la ponencia en tres puntos voy a tratar de armar un pequeño recorrido histórico de quién fue Don Carlos de Liot quería también contar algo de las dimensiones los espacios y qué relaciones de superficie tiene este lugar porque es muy difícil de imaginar y como último punto y para darle después el enganche a Carolina quería contar en cómo nos organizamos desde el Estado y la sociedad civil como para desarrollar este proyecto de reserva municipal para hacer historia como decía breve vamos a tratar de hacerlo lo más apretado posible Don Carlos de Liot nos dejó en su testamento en realidad fue un francés que vino de muy joven a Rosario y se instaló y hizo su su casa en lo que hoy se puede llamar el barrio moderno y triángulo que está en el mapita está resaltado de una gran extensión y hizo en ese lugar que era como una especie de casco de estancia al principio después le pasó la calle por el costado y quedó adelantada la mansión hizo su casa una mansión que se llamaba Villa Augusta y que a partir de ahí empezó a hacer una cantidad de acciones que fue fue muy prolífico en acumular muchísima cantidad de propiedades y de terrenos donde Liot nos deja alrededor del año 47 muere y al morir deja un legado a donde le dice a la municipalidad de Rosario que si se conforma una fundación que lleve su nombre se pueden disponer de todas las propiedades y todas las edificaciones que dejaba siempre y cuando se lo participe el hogar del huérfano a partir de de ese momento a partir de la muerte empieza todas las batallas por sucesorias de juicios sucesorios pero la municipalidad de Rosario llevó adelante a partir de ese legado que en la ciudad son más de 600 propiedades de distintos tamaños desde ranchos muy humildes hasta grandes extensiones de tierra y con todo el legado todo lo que dejó de Liot a la municipalidad se han hecho barrios en los grandes terrenos ahí en provincia unida por ejemplo y Boulevard Seguí se hicieron barrios opulosos de viviendas sociales también por Boulevard Seguí y apoyándose en su mansión se construyó el polideportivo de Liot en la extensión de terreno grande y que hoy la mansión es la sede del polideportivo y a su vez es un centro cultural para el barrio con distintas actividades no solamente nos deja todo esta cantidad de inmuebles también el servicio público de la vivienda hace un programa de regularización dominial para toda la gente que está ocupando esas viviendas y que en algún momento había alquilado a Don De Liot o a la fundación o lo que sea eso fue un programa que llevó alrededor de 10 años y se entregaron cerca de 400 viviendas pero todo esto fue avanzando pero no conocíamos desde la municipalidad hasta el año 94 y 95 no conocíamos todas las parcelas que había dejado en jurisdicción enterriana en el año 94 el gobierno de Entre Ríos en colaboración con Vialidad tiene que construir y armar organizar toda la cuestión operativa del trazado de la conexión vial de Rosario Victoria y la expropia la municipalidad de Rosario 14 hectáreas que es la punta norte del lote 1 como se ve en el gráfico y es el lugar que hoy uno puede transitar y pasa por el terreno que le fue expropiado a la municipalidad a partir de ahí se inicia todo un proceso interno de la municipalidad para ver cómo se puede reconocer estos terrenos hasta llegar en el año 2004 que se hace una licitación pública para la mensura y el registro y la inscripción de todas las parcelas que había legado de León eso lleva una tarea de casi un año y medio la ganó a la licitación un grupo de agrimensores enterrianos y se llevó adelante el registro pero no la inscripción por lo tanto todavía esa cuestión de papeles está en suspenso de todas maneras este es el primer plano aproximado una especie de resumen del plano de mensura de los 17 lotes 17 parcelas que lea Don Deleot en el humedal acá hay una relación con la ciudad si uno está acá en el borde del río está el río Paraná llega a la isla del Espinillo cruza el Paraná Viejo y ya ahí entra en lo que es el loteo del Charigüé estos terrenos que lea Don Deleot forman parte del loteo del Charigüé si bien el loteo del Charigüé nunca tuvo una entidad como si fuese reconocida oficialmente por las autoridades entrerrianas hasta llegado el año 86 87 a donde el ex gobernador Moine lo nombra poblado a partir de ahí también se sucede una serie de acciones por el tema del registro de todas estas parcelas y que desemboca en lo que hoy contamos con las 1.754 hectáreas de ese llegado ahora una breve descripción sobre la dimensión de esta no solamente de estas parcelas del conjunto de parcelas sino que también en relación a la humedad como para tener una idea más acabada la ciudad de Rosario tiene 17.800 hectáreas y el legado de León 1754 por lo tanto imagínense que las parcelas la sumatoria de la superficie de las parcelas entrerrianas nos representan el 10% de la superficie total del ejido municipal de Rosario es inabarcable por ahí con la imaginación es inmenso la extensión que tiene este territorio como para tener también una idea esta 1754 hectáreas la componen 17 parcelas las 17 parcelas también son muy irregulares una el lote número 1 que es el más grande que tiene 1240 hectáreas y el lote más chiquito que es el número 12 que no llega a las 4 hectáreas también podemos hacer una relación de la reserva municipal Los Tres Cerros con los dos parques nacionales que tenemos más cercanos como el parque nacional Predelta ahí se ve también en la imagen la ciudad de Diamante también tenemos el que tiene Predelta tiene alrededor de 2.400 hectáreas después tenemos el parque nacional Isla de Santa Fe que llega casi a las 4.000 hectáreas también se ve la reserva hídrica del río Carcarañá y la reserva municipal los tres cerros al borde de la ruta 174 de la conexión vial entre Rosario y Victoria imagínense que acá en este cuadro no entró el municipio de Victoria así que imagínense la extensión de todo el lugar para tener también una idea un poco más acabada la jurisdicción de la municipalidad de Victoria es todo lo que está delineado en naranja sobre las islas acá tenemos la ciudad de Rosario y enfrente a la ciudad de Victoria o sea que la proporción la relación que hay entre la reserva municipal los tres cerros que es el 10% de la superficie de la ciudad de Rosario y las 376.000 hectáreas que ocupan las islas de la ciudad de Victoria representan muchísimo más imagínense las dimensiones en superficie que tiene todo este vasto humedal frente a las costas de la ciudad y de todo el conurbano como nos organizamos sintéticamente voy a tratar de contar y después se va a esplayar mejor la ingeniera Molly todo esto comienza en el año 2012 con las protestas y las sí las protestas que realizan un grupo de callaquistas al ver que existe un terrapleno se cierra un arroyo que el arroyo justamente estaba dentro de la propiedad de la municipalidad ante los reclamos de este grupo de organizaciones ambientalistas la municipalidad ordena una 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 reunión para ver exactamente cuál es cuál es el requerimiento la primera reunión se realiza en el museo Esteves una una tarde de otoño del año 2013 y a partir de ahí empieza una serie de encuentros y de reuniones que inmediatamente resulta como un primer acuerdo poder legalizar la constitución de una comisión que prevea que ordene que organice que planifique y que operativice de alguna manera lo que se va a hacer en esas mil setecientos cincuenta y cuatro parcelas fue ahí que se crea la comisión multisectorial legado de León a partir del decreto 1531 del año 2013 a donde la intendenta en ese momento firma el decreto junto con los secretarios y se constituye la la comisión eso tiene fecha el primero de agosto del 2013 en el año 2016 se hace la primera inauguración de unas mínimas instalaciones sobre uno de los lotes sobre el lote número dos con un muelle se hace y la mitad de una por cuestiones presupuestarias la mitad de una de una pasarela y ese dos de febrero del 2016 se inauguran esas instalaciones para una serie de actividades que después se van a desarrollar imagínense que esa infraestructura mínima que se trata de instalar es justamente para dar sensibilidad a la población sobre todo rosarina y a todos los turistas que quieran recorrer sobre la importancia de la humedad y por qué se llama la reserva municipal los tres cerros se llama los tres cerros porque en ese lugar en la parcela número uno existe unos tres cerros son pequeños que no llegan a los tres metros de altura y que eran la forma que tenían los pueblos originarios de hacer frente a las inundaciones hacían pequeños montículos en los cuales se podía ahí vivir y desarrollar la vida de los pueblos originarios en evocación a los pueblos originarios que se le puso a los tres cerros si bien hay algunas discusiones antropológicas creo sobre quiénes fueron los habitantes reales de toda la parte insular del Paraná están los Chanás los Timbúes y los Carcarayos de toda manera en honor a los pueblos originarios se le pone a partir de una votación que se hizo también en un modo participativo a través de la municipalidad se lo nombra la Reserva Municipal Los Tres Cerros y esos tres cerros hoy se encuentran ubicados acá donde está destacado en el plano y que se encuentra justamente en un área que se encuentra en juicio por usucapión con un empresario rosarino el señor Enzo Mariani que inició un juicio de usucapión en la justicia en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos el resto de las parcelas forman parte de los recorridos que se organizan normalmente nada más muchísimas gracias muchas gracias Eduardo entonces supongo que tengo que seguir con mi presentación voy a poner compartir pantalla bueno mi nombre es Carolina Mori ya me presentaron pero bueno entre todas las actividades que realizo una de ellas es que formo parte del área de humedales para la vida de Taller Ecologista Taller es una organización de la ciudad de Rosario que este año está cumpliendo sus 35 años de trayectoria y bueno Taller principalmente se dedica a tratar problemáticas socioambientales de Rosario de la región y formar parte de esta agrupación es que desde el año 2017 formo parte de la comisión multisectorial del legado de Elliot y soy guía en la reserva municipal Los Tres Cerros entonces un poco la idea de hoy era presentarles la experiencia desde el punto de vista de las agrupaciones y desde la mirada de los guías y las guías y acercarles la experiencia de bueno cómo fue construir la reserva municipal y cómo es trabajar en la reserva Bueno antes de empezar está bueno que aclare que el servicio de guías que se presta en la reserva municipal lo veníamos dando lo venimos dando las organizaciones que formamos parte de la comisión multisectorial en este caso bueno Taller Ecologista el Paraná se toca y Arpemo Para las organizaciones todo empezó en el año 2011 cuando un grupo de kayaquistas entre los que había personas del Paraná no se toca del círculo rosarino del canotaje y bueno entre otras personas quieren remar por el arroyo de la cruz las condiciones del río estaban dadas para que el arroyo tenga agua y bueno no tenía entonces no pudieron hacer esa travesía por acá es un poco difícil de explicar la ubicación del arroyo y cómo llegar pero bueno voy a hacer lo posible por el arroyo se podía acceder solamente con embarcaciones pequeñas bueno kayaks o embarcaciones pequeñas a motor uno podía salir desde Rosario entrar por alguno de los caminos a los que se accede al Paranacito y en un momento se llegaba a una boca si acá está Rosario por ejemplo y acá donde pongo el mouse estaba la boca de la cruz está la boca como en toda boca nace un arroyo y bueno ahí se accedía al arroyo de la cruz se podía seguir todo su circuito y el arroyo desembocaba en una laguna en la laguna de la cruz y atravesando la laguna había otra boca que nos permitía acceder al arroyo sacacalzones y el arroyo bueno seguía también su circuito desembocaba en otra laguna los confines y desde los confines se accedía a otros arroyos y bueno y así sucesivamente se daba una serie de un corredor biológico en donde se podía apreciar toda la biodiversidad propia de los humedales en una secuencia de arroyos laguna arroyo laguna arroyo laguna y bueno entonces desde que el arroyo de la cruz está seco ese circuito ya no se puede hacer más por lo menos navegando desde Kayaks bueno entonces el grupo del Parano no se toca que quiso remar por el arroyo y no pudo o sea estaban motivados para saber qué estaba pasando y bueno descubren esto que nombró antes Eduardo que es que el arroyo se secó porque se hizo un terraplén bueno un terraplén que obviamente lo que hacía era fragmentar esa parte del humedal y impedía el escurrimiento natural del agua entonces el arroyo se secó bueno y además descubren que ese terraplén además era ilegal y que tenía nombre y apellido de la persona que lo hizo que es Enzo Mariani un empresario ganadero de la ciudad de Rosario que además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan él antes podía acceder a su estancia porque no es un rancho isleño lo que tiene podía acceder solamente por agua y bueno desde que hizo el terraplén accede por la conexión vial Rosario Victoria en su 4x4 entonces bueno el Paraná no se toca además descubre que no solamente se hizo un terraplén ilegal sino que Enzo Mariani está haciendo parte de sus actividades en tierras que no le pertenecen y a quién le pertenecen esas tierras a Rosario como bien dijo Eduardo antes entonces bueno el Paraná no se toca organiza una movilización para difundir de esto que estaba pasando y conmemorar el Arroyo de la Cruz en el velatorio del Arroyo de la Cruz y también le lleva a la problemática a la municipalidad de Rosario y bueno por suerte hubo una reacción y como bien dijo Eduardo antes se conforma la comisión multisectorial legado de Elliot en el año 2013 la comisión como bien dice el nombre es una comisión multisectorial entonces bueno está compuesta por varias áreas de la municipalidad de Rosario ambiente y espacios públicos planeamiento hacienda turismo la comisión de ecología entre otras y por organizaciones de la sociedad civil entre las que está obviamente el Paraná se toca ARPEMO taller de comunicación ambiental taller de ecologista y la última incorporación que es de este año es Strider for Future y también participa la Universidad Nacional de Rosario y trabaja el plan de manejo bueno la comisión nos juntamos frecuentemente y ahí bueno discutimos y tomamos decisiones sobre qué hacer y qué no hacer en los terrenos del legado y bueno siempre con la premisa de que todas las actividades que se lleven a cabo en la Reserva Municipal de los Tres Cerros estén vinculadas a bueno a a difundir el mensaje de respeto hacia los humedales de que somos parte de la biodiversidad de esos humedales y donde en ese espacio se lleven a cabo bueno actividades vinculadas a la recreación a la educación a lo sociocultural bueno y después en comisión también tomamos decisiones sobre qué hacer y qué no hacer en el territorio entonces por ejemplo bueno decidimos cuando si hacíamos o no visitas guiadas decidimos cuál era el punto del centro de visitantes se decidió también la infraestructura se decidió que esa infraestructura iba a ser mínima y que iba a estar integrada lo más que podamos al ecosistema por eso predomina el elemento madera bueno y entre otras cuestiones también decidimos el plan de manejo bueno acá tenemos algunas imágenes que ya también mostró Eduardo así que esto lo voy a pasar rápido pero ahora queríamos mostrar un poco bueno Rosario sus localidades vecinas y los terrenos del legado y bueno obviamente volver a recordar que desde la mitad del río hacia el lado oeste estamos en la provincia de Santa Fe y hacia el lado oeste estamos en la provincia de Entre Ríos entonces acá vemos claramente que estas tierras municipales están insertas en la provincia de Entre Ríos en jurisdicción de Victoria eso es algo también que caracteriza un poco a esta reserva acá venimos que en un poco más grande y acá bueno lo que quería mostrarles es que lo que está pintado de violeta son las hectáreas usurpadas por Enzo Mariani también donde están localizados los tres cerros en un sitio arqueológico al cual no estamos pudiendo acceder porque bueno están usurpadas esas tierras y no nos dejan y bueno lo que está en amarillo son los lotes separados esto forma parte también del lote 1 y lo que está pintado de verde son las 376 hectáreas que tienen plan de manejo el puntito de este naranja que está ahí es el centro de visitantes que es a donde hacemos las visitas guías actualmente bueno este mapa que además y acá hay algunas imágenes bueno esta no es el último cartel que hubo pero es una imagen del muelle que nos recibe cuando llegamos al centro de visitantes yo digo centro de visitantes pero es algo bastante agreste que solamente hay un muelle un baño y una pasarela este agua que se ve acá es el arroyo Paranacito que es el que nos permite acceder al centro de visitantes otra foto del muelle esta es la pasarela otra imagen de la pasarela la pasarela nos permite transitar desde el centro de visitantes atravesar una laguna para hacer avistajes y reconocimiento de flora y todas las actividades que hacemos en las visitas guiadas y llegamos a este albardón de atrás donde bueno principalmente hay árboles nativos predominan ahí el timbo colorado hay timbo blanco laurel de río curupí espinillo entre otras especies bueno acá tenemos una imagen también del centro de visitantes el baño en esta oportunidad el río estaba alto no anoté la altura pero bueno acá podemos ver que dependiendo de la altura del río a veces tenemos agua y a veces no entonces siempre las visitas guiadas las vamos las hacemos y la premisa es siempre seguir eso de bueno considerar las condiciones climatológicas y la altura del río y adaptarnos a esas condiciones otra imagen del centro de visitantes el arroyo paranacito y acá hay una imagen bueno uno de los caminos por los cuales podemos acceder tenemos más o menos unos 40 minutos de viaje en lancha saliendo desde la Florida somos aproximadamente 17 kilómetros bien visitas guiadas bueno una cuestión que se decidió en comisión multisectorial es que íbamos a hacer visitas guiadas las visitas ocurren desde el año 2017 que fue bueno un año exploratorio donde pusimos a prueba bueno a los guías y también a ver la reacción que tenían los visitantes esta temporada ocurrió de febrero a mayo también la fecha se decidió en comisión multisectorial y los guías las organizaciones eran quienes completaban las lanchas salía bueno una lancha una a los sábados una a los domingos la capacidad de la lancha siempre fue la misma de ocho pasajeros y un guía y bueno los guías fueron capacitados en distintas temáticas principalmente bueno en toda la cuenca de plata de humedal pero bueno después nos especializamos en hacer un reconocimiento de flora avistaje de aves peces cultura de línea actual y arqueología y etnohistoria bueno en la temporada 2017 convocábamos a los visitantes a venir a conocer la reserva del legado de Elliot en el 2018 también los convocábamos a la reserva del legado de Elliot como que todavía no tenía el nombre de reserva municipal de los tres cerros la temporada 2018 también ocurrió desde febrero a mayo obviamente que fue mejorada y optimizada con respecto a la temporada de 2017 y los visitantes accedían a la reserva a través de la plataforma de Facebook de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos bueno se inscribían y salían sorteados las personas que tenían un lugar en la lancha en esta oportunidad salieron dos lanchas los sábados y dos lanchas los domingos y la temporada 2019 que fue bueno la última que realizamos estuvo pensada para hacerse de febrero a mayo pero la tuvimos que modificar y hacerla de abril a julio porque bueno las condiciones del río no estaban dadas el río estaba alto y en el centro de visitantes había mucha agua entonces bueno no nos pareció adecuado llevar a visitantes ahí y en la temporada 2019 ya sí convocábamos a venir a conocer la reserva municipal los tres cerros ahora les cuento un poco el proceso ese también y bueno la temporada 2020 no la realizamos en parte por la incertidumbre del año electoral y por el cambio de gobierno pero obviamente que la intención siempre estuvo en continuar con las visitas guiadas bueno como les dije antes en el 2019 ya los visitantes venían a conocer la reserva municipal los tres cerros en septiembre del 2018 se lanzó una votación a través de la plataforma rosario participa donde se convocó a todos los ciudadanos ciudadanas a elegir el nombre de la reserva de rosario los tres nombres que pusimos para que se sometan a votación los elegimos en la comisión multisectorial y bueno estaba el arroyo de la cruz obviamente por lo que conté antes reserva municipal el Paranacito porque es el arroyo que nos permite acceder al centro de visitantes y reserva municipal los tres cerros que es el nombre que quedó bueno haciendo alusión a estos montículos que construían el pueblo originario que habitaba el Delta bueno siempre las visitas guiadas desde las agrupaciones desde los guías desde la premisa de la comisión multisectorial es que los visitantes vayan a a vivir el humedal a tener una experiencia propia y que dejen todos sus hábitos y su mochila urbana en la ciudad y que bueno puedan vivir la experiencia en la reserva municipal los tres cerros bueno plan de manejo esto lo cuento rápido porque en el seminario que viene está puntualmente trabajado por los ejecutores del plan de manejo pero bueno esto quería destacar que desde que se conformó la comisión multisectorial y desde que empezaron las visitas guiadas las organizaciones veníamos presionando para que la reserva tenga un plan de manejo entonces en el año 2019 se convocó a la universidad nacional de rosario puntualmente a la cátedra de ecología vegetal de la facultad de ciencias agrarias que ellos fueron quienes desarrollaron el plan de manejo pero destacar que el plan de manejo fue construido de manera colaborativa en encuentros participativos en donde la comisión multisectorial tuvo participación activa y bueno decidimos en conjunto las cuestiones importantes que construyen al plan de manejo y bueno volver a recordar que solamente lo que tiene el plan de manejo actualmente son lo que está pintado de verde que son las 376 hectáreas que obviamente desde las organizaciones lo que queremos es que ese plan de manejo se extienda al resto de las hectáreas bien bueno la idea entonces de esta convocatoria era contarles la experiencia y nosotros desde las agrupaciones socioambientales que formamos parte de la comisión multisectorial y desde el grupo de guías queremos destacar algunas características que resaltan a la reserva municipal y es bueno principalmente esto de que Rosario tenga tierras en jurisdicción de Victoria que es algo que la vuelve diferente la articulación a ver este esto de importante interesante desafío esta articulación que se viene dando entre el Estado municipal y las agrupaciones de la sociedad civil y que estas organizaciones tengan su voz propia y que puedan estar participando y tomando decisiones en qué hacer y qué no hacer en tierras que son de todas y todos los rosarinos y las rosarinas es algo que comúnmente no se da bueno lo que queríamos acercarles esta tarde desde las agrupaciones socioambientales y desde el grupo de guías era esta experiencia y resaltar estas características que hacen particular y especial a la reserva municipal Los Tres Cerros y bueno por un lado es esto que el Estado municipal o sea que la ciudad de Rosario tenga tierras en la jurisdicción de Victoria que la hace particular a la reserva y lo otro es lo interesante y lo importante de este desafío que se viene dando esta articulación entre el Estado municipal y las organizaciones digo que que las organizaciones tengamos un espacio donde estamos pudiendo decidir y tomar bueno decisiones con respecto a qué hacer y qué no hacer en la reserva es algo que comúnmente no se da y bueno es algo que celebramos y bueno obviamente que el espíritu es seguir trabajando en comisión que se sigan incorporando nuevos actores vinculados al Paraná y a sus islas también celebramos que esté participando la Universidad Nacional de Rosario a través del plan de manejo y bueno aclarar que las organizaciones que formamos parte de la comisión multisectorial no somos partidarias pero sí vamos a estar apoyando la reserva y a este espacio que es de todos los rosarines y bueno otra cosa que queríamos destacar era el aprendizaje mutuo que venimos logrando tanto el Estado municipal como las organizaciones a través de esta experiencia porque bueno es una experiencia que fuimos construyendo de a poco una experiencia en la que no teníamos modelos a seguir por esto mismo caracteriza la reserva de que un municipio tiene tierras en otra jurisdicción y bueno es algo que fuimos construyendo de a poco el camino para llegar hasta acá fue duro lo sigue siendo difícil complejo pero bueno estamos acá desde las organizaciones y desde el grupo de guías para ir por más ese es nuestro objetivo que siga siendo un espacio municipal y a poco todos vayan pudiendo acceder bueno la otra bueno ya para cerrar quería remarcar eso de la importancia de los usos públicos a los que todos podemos acceder de preservar estos espacios que tienen patrimonio natural y cultural continuar trabajando en comisión multisectorial incorporar nuevos actores recuperar de una vez por todas y absolutamente las tierras que están usurpadas no solamente para poder acceder a esas tierras que en realidad son de todes sino que también poder si sería posible acceder al sitio arqueológico los tres cerros bueno ya que tenemos un plan de manejo también el objetivo es aplicarlo usarlo que nos sirva extenderlo al resto de las áreas el resto de las hectáreas y bueno continuar haciendo visitas guiadas para que de a poco toda la ciudadanía pueda conocer la reserva municipal de los tres cerros y vivir la experiencia en el humedal y bueno lo último que tengo es una foto que ya la tenía ya la había mostrado antes pero era el caminito que hacemos para acceder al centro de visitantes bueno así que eso es todo bueno muchas gracias Carolina ahora Eduardo y Carolina van a empezar a responder algunas de las preguntas que nos dejaron los participantes al inscribirse así que bueno los dejo si querés dejar de compartir la pantalla así los vemos dale bueno si querés que empiece yo dale para que voy a abrir las preguntas porque no las tengo a mano yo mientras empiezo entonces con Marcela que había preguntado cuál es el marco legal, local provincial, regional y nacional que opera para la producción de las actividades en el agua y en la tierra del humedal bueno creo que ya antes se dijo más o menos para dar una idea pero todo el humedal en general responde por lo menos lo que está frente a Rosario desde San Lorenzo hasta casi Ramallo todo ese frente pertenece a la jurisdicción de Entre Ríos en realidad a la ciudad de Victoria si cualquier persona quiere iniciar cualquier tramitación hacer cualquier reclamo un pedido debe iniciar a través de la municipalidad de Victoria y también puede hacer algún pedido a los tribunales de Victoria al Poder Judicial y que si la municipalidad si realidad el trámite o lo que se pida necesita mayor gestión se continúa en la provincia de Entre Ríos en Paraná la ciudad de Victoria cuenta con un plano urbano desde el año 2003 un poco preparándose para recibir la apertura del puente de la comunicación de la conexión vial Rosario y Victoria ese plan urbano establece que toda la zona de isla se determinó en ese momento bajo la ordenanza 2185 que toda esa zona de isla sea reserva de usos múltiples esa reserva de usos múltiples en general plantean una serie de actividades permitidas pero desde nuestro punto de vista son actividades muy genéricas lo que está descrito dice así dice determina que mediante estudios preliminares serán apropiadas para actividades de ganadería las actividades madereras hídricas y agrícolas sustentables pero en ningún lado aclara qué tipo de carga por ejemplo ganadera se permite si tres vacas o trescientas por hectárea cómo se debe construir cómo se debe construir qué tipo de construcciones se pueden realizar dicen parecidas o similares a las de lo que se construye en la isla pero estamos viendo cada vez más casas de hormigón y vidrio que no es lo típico por lo tanto hay también toda esta zona si bien pertenece al sistema provincial de áreas protegidas la ley 10479 de Entre Ríos también el poder de policía y el control es bastante difícil de llevar adelante hay muchísimos sectores de propiedad privada muchos terrenos muchas parcelas de propiedad privada hoy por ejemplo si bien todo el tema de la ganadería que se explota es en algunos casos cuestionado también existe un feedlot que está en el borde de la conexión vial hay una serie de actividades que si bien no están prohibidas como dice el principio jurídico por lo tanto no están por lo tanto están permitidas es muy difícil poder llevar adelante un control la ciudad de Rosario generalmente ha tenido una participación muy aceitada muy muy ágil de comunicación con la municipalidad de Victoria para poder desarrollar no solamente esta cuestión de los tres cerros sino también los temas de seguridad vial exigir al gobierno nacional el tema de la seguridad vial en lo que hace a la conexión de Rosario y Victoria la cantidad de accidentes que existen los sobrepasos que no existen las bajadas clandestinas que existen los cazadores de furtillos bueno todo lo que uno se puede imaginar sucede gracias a la conexión vial y creo que Marcela lo que si bien pregunta a ver cuál es el marco legal que opera sobre la producción el marco legal es ese básicamente que es reserva de uso múltiple y que sobre ese lugar no hay nada que determine la intensidad de esas actividades sigo yo porque ya más o menos lo había planteado en la charla con una pregunta de Gisela que pregunta en qué estado se encuentra el juicio de Mariani por el legado de Eliott en realidad el juicio que hoy existe en tribunales de Entre Ríos de Victoria es un juicio por Usucapión que inició el señor Mariani la Usucapión es una prescripción adquisitiva se llama en la ley que la Usucapión es bueno es como una especie de latinismo o algo así pero que si uno prueba el paso del tiempo y el interés sobre un determinado sobre una determinada propiedad el poder judicial le puede dar por supuesto todo acorde a la ley le puede dar la propiedad adquiere prescriptivamente la propiedad ese juicio en este momento se inició hace un par de años y en este momento está en una etapa de probatoria cada una de las partes se presenta y va mostrando qué es lo que tiene nosotros la municipalidad ha presentado una cantidad de documentaciones desde el gobierno de Entre Ríos que en la década del 90 expropió los terrenos con la autorización de la municipalidad hasta todo el trabajo que se viene desarrollando justamente en la hoy conocida reserva municipal los tres cerros ese es el estado que hoy se encuentra en juicio después existe otro juicio sucesorio eso es en la determinación de quién quiénes son los propietarios reales de esto que ese juicio no está terminado y bueno ese sí se sigue en la provincia en los tribunales de la provincia de Santa Fe no sé si claro bueno sigo leyendo todas las preguntas bueno Jessica nos pregunta qué podemos hacer desde casa para proteger a los humedales bueno obviamente que desde casa siempre se puede aportar un granito de arena pero mejor me parece que hay que pensar un poco más a lo grande y considerar qué casa o nuestra casa es todo el ecosistema de humedales entonces bueno desde allí sí podemos en un primer lugar pensar por ejemplo que cuando vamos de visita a la costa a la isla a los paradores bueno nada no trasladar nuestros hábitos urbanos de basura de ruidos de no sé avasalladores con todo y no trasladarlos al humedal entonces no sé si desde casa puntualmente no se me ocurre mucho más que los hábitos comunes de consumo de cuidar el agua y esas cosas pero principalmente es esto cuando vamos de visita al río no traslademos nuestros hábitos porque ahí bueno ahí predomina la paz el silencio y bueno hacemos esos espacios para para eso para no llevar todo nuestro ruido eso se me ocurre después bueno también lo que podemos hacer es movilizarnos y apoyar las iniciativas que que buscan regulaciones a estos ecosistemas que claramente están invisibilizados claramente hay una invisibilización de las funciones ecosistémicas y por más que las 376.000 hectáreas sean una reserva de usos múltiples donde claramente no las controla nadie y la municipalidad de Victoria no tiene los recursos económicos ni financieros para responsabilizarse de eso por eso todas estas prácticas por eso están abiertas todas las prácticas y toda la infraestructura que hay bueno nada desde casa lo que podemos hacer es eso apoyar las iniciativas de regulaciones a estos ecosistemas como puede ser el PIECAS que son lineamientos ordenamiento territorial del delta en general y bueno obviamente apoyar la ley de humedales y bueno también otra cosa que podemos hacer es que las personas que están en este seminario y como muchas otras que venimos trabajando de organizaciones o de otros espacios y que empezamos a tomar conciencia de estos ecosistemas bueno por ahí también transmitir el mensaje llevarlo llevarlo como hormiga a nuestro entorno y bueno también eso podría ser un granito de arena desde nuestra casa la otra pregunta a ver si me fue el archivo Juliana bueno Juliana nos pregunta ¿cuándo vamos a dejar de invisibilizar los beneficios de los procesos ecosistémicos y de la biodiversidad como fundamentales para el sostenimiento de la vida? ¿cuándo y cómo comenzaremos a hablar de los humedales del delta en educación formal y no formal? bueno ¿cuándo vamos a dejar de invisibilizar? bueno ¿y cuándo? la verdad que yo no sé cuándo no, no tengo esa respuesta me parece que que nadie la tiene ¿de cuándo? lo que sí puedo o se me ocurre responderle a Juliana es que que eso va a ser cuando como humanidad esto es muy particular igual lo que le estoy respondiendo pero me parece que es que como cuando humanidad podamos lograr un cambio de paradigma un drástico cambio de paradigma y donde empecemos a vivir y a a considerarnos parte de los procesos ecosistémicos y no como venimos a hacer hasta ahora que los completamente invisibilizados y que consideramos esas funciones ecosistémicas como si fuesen recursos mercantiles y que los vamos usando de manera ilimitada y descontrolada para nuestros sistemas productivos y nuestros hábitos de consumo humanos entonces creo que va a ser cuando evolucionemos como especie pero la verdad que no creo que estemos acá para vivirlo pero sí lo que podemos hacer ahora me parece que es bueno nada en la medida de lo posible tratar de de un poco lo que decía antes ¿no? y como tratar de que en esos ecosistemas se lleguen a hacer actividades que sean compatibles con estas funciones ecosistémicas hablo puntualmente como ejemplo en este caso que está pasando ahora de los incendios provocados por la ganadería que es un hábito o una actividad tradicional que se practica en Argentina y que fue trasladada hacia el delta pero digo que no digo que estas prácticas se dejen de hacer sino que se hagan en el humedal pero de una manera más compatible con el ecosistema entonces quizás de ese modo podamos de a poco ir construyendo algo y bueno también eso lo que decía antes movilizarnos para que esta invisibilización de estos beneficios bueno no beneficios funciones ecosistémicas dejen de estar invisibilizadas y entonces podamos apoyar un pie que es una ley de humedales y bueno lo otro que preguntaba cuando y cómo comenzaremos a hablar de los humedales del delta en la educación formal y no formal bueno qué sé yo o sea me parece que cuando se refiere a educación no formal se está refiriendo a los aprendizajes que adquirimos por fuera de la escuela y de la academia y creo que desde las organizaciones bueno hace mucho que venimos trabajando sobre humedales o sea esta sería la parte no formal pero venimos trabajando sobre los humedales me parece también que la palabra humedales está un poco más de moda lamento que sea porque siempre es algo que pasó grave como el caso de los incendios y un poco este seminario creo que responde a ese pedido esa necesidad de la sociedad de querer saber qué son los humedales un poco como bueno como reacción frente a los problemas que pasan en los humedales pero bueno me parece que haya quinientos dos quinientos y pico de inscriptos en este en este seminario habla de ese interés y bueno que vamos a estar acá para transmitir el mensaje y para que la gente conozca y aprenda y bueno para vincularlo un poco con la reserva municipal los tres erros que era un poco mi tema me parece que espacios como la reserva municipal son fundamentales para que la gente se acerque y viva la experiencia en carne propia de que es un humedal me parece que cuando o por lo menos la sensación que yo me llevaba a las visitas guiadas era que toda la gente volvía contenta y fascinada y generalmente era gente que no habita el humedal no eran callaquistas era gente que bueno encontraban en esa experiencia lo que nunca habían vivido y creo que se llevaban en su cabeza y en su corazón que realmente lo que está ahí enfrente es un patrimonio natural y cultural que nos identifica como habitantes de estos ecosistemas y que bueno es un patrimonio de los rosarines que tenemos que cuidar y creo que me hace un poco por las ramas no sé si contesté la pregunta además bueno o sea ella me preguntó siempre se preguntó siempre cuándo yo la verdad que cuándo o sea no sé no sé si se sabe está bien me parece que es importante que todo lo que pudiste aportar y bueno son inquietudes amplias que van a requerir quizás muchas respuestas así que está perfecto Caro no sé si te quedaba alguna otra pregunta más para contestar sí quedan varias bueno podemos resumir un poquito porque estamos muy justos ya con el tiempo hacer algunas respuestas así un poquito más rápidas así continuamos bueno hay un chico Iván que pregunta qué medidas podríamos tomar para preservar nuestros humedales bueno esa es muy parecida a la que hizo Jessica después Mauricio pregunta cuándo van a controlar las fiestas que se realizan en la isla y en los paradores bueno eso habla un poco de lo que decía Eduardo antes que todo lo que está en la isla o sea de la mitad del río para allá es jurisdicción de Entre Ríos de Victoria particularmente que desde ahí tendrán que venir los controles pero bueno volviendo a lo que cada uno puede hacer desde su propio lugar me parece que es denunciando estas fiestas no participando en las fiestas y que bueno que si estas fiestas dejan de tener justamente participantes van a dejar de hacerse entonces me parece que más allá de los controles legales y jurisdiccionales que puedan llegar a haber también viene desde uno y después bueno Pedro Orlando preguntaba en la gestión provincial por intermedio del Ministerio de Ambiente su aporte y especialidad han sido convocados en algún proyecto de política ambiental provincial bueno acá por lo menos desde el taller ecologista que es desde mi espacio de trabajo puedo responder que no no fuimos convocados para ningún proyecto de política ambiental provincial pero si hace unos días tuvimos una reunión que nos convocó la Ministra de Ambiente Erika Gonet en donde ella bueno quería saber principalmente cuál era la postura de las organizaciones ambientales frente a piecas y bueno frente a las problemáticas de incendios y de veda que está viviendo actualmente la humedad lo cual no nos convocó para ninguna política pero sí por lo menos quiso saber cuál era nuestra postura frente a estas problemáticas bueno muchas gracias Carolina y Eduardo y a todos los expositores también a todos los que se inscribieron que demostraron un gran interés en este tema el seminario va a continuar el lunes próximo y lo vamos a subir a esta misma plataforma muchas gracias a todos y a todas gracias Gracias por ver el video.